hoy os voy a hacer este plato tan bueno verduras salteadas con ajitos con huevo duro y la acompañaremos con unos picos vale mirad aquí tenemos cinco patatas tres cebollitas no son muy grandes mirad mi mano y mirad la cebolla vale y dos zanahorias medianitas y un buen puñado de judía verde son congeladas y de las redondas vale mirad así ya he cortado las verduras mirad las patatas la zanahoria la cebolla de juliana bueno y aquí están las judías ahora les pondré en una olla con agua y sal y que hierba hasta que esté tierno ya os diré el tiempo una media hora 35 minutos venga mirad yo lo he puesto a hervir mi olla es normal no es a presión vale lo podéis hacer si queréis a la olla a presión tarda mucho menos pues luego os diré cuánto rato ha estado le he echado sal ya y aquí está la verdura ya hervida la he tenido hirviendo 35 minutos ya está la patata tiernecita la zanahoria todo está tierno y mirad aquí tengo una sartén con 8 dientes de ajo a rodajas y aquí tengo cayena picadita troceada vale echaremos un poquito han pasado tres minutos y ya han empezado a freírse los ajitos ahora echaré las verduras y aquí y de hecho y es que en cuando aquí queda la verdura de la cayena mirad no le echo mucho le echo muy poquito solo para dar un toque de picante vale venga ya está ya os enseñaré el proceso de freírla por ahora lleva cinco minutos salteando la verdura vale pillándola ya os iré enseñando mirad lleva ya diez minutos ya le falta muy poco tres cuatro minutos como máximo y os enseñaré ya como la emplato y todo vale a ver te han pasado cuatro minutos más vale mirad las patatas están tiernas todos a frijito y ahora lo emplato y ya os lo enseño emplatado vale aquí ya la tenéis emplatada y la vamos a acompañar con unos picos bueno espero que os aproveche que os guste la receta es muy sencilla que os suscribáis que le deis a la campanita vale venga buen provecho un besito un besito